¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos, y pues bueno señores, estamos lo que hice en un nuevo gameplay de PlayerUnknown's Battlegrounds No sé qué tanta mamada, pero bueno, o sea, es que no sé por qué le entienden, por qué le dicen No entiendo por qué le dicen Pug B, Pug, o sea güey no mames, PlayerUnknown's o Battlegrounds güey, así de simple güey Para qué complicarse la pinche fucking vida cabrón Bueno, 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 el pedo es de que, pues bueno señores, estamos en este nuevo gameplay Y la neta me da muchísimo gusto que estemos grabando precisamente lo que es este gameplay Porque quería comentarles algo rápidamente, espero que, bueno, no se me aburran obviamente Espero comentárselos rápido, 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 rápido Bueno, el punto es de que la computadora, bueno, si ustedes mal no recuerdan Anteriormente les había dicho que las casas no renderizaban inmediatamente Que me costaba mucho trabajo que las casas renderizaran Que tenía que andar así como que medio paseando Bueno, creo que ustedes lo vieron en varias ocasiones De hecho, intentamos hacer un streaming precisamente de este juego Y resultó que, bueno, había sido una reverenda chingadera güey Porque, bueno, las casas no renderizaban inmediatamente Bueno, pues resulta chicos que la computadora, algo que ustedes no sabían Y que yo se los había comentado que fue una gran mentira Yo les había dicho que la computadora tenía alrededor de 16 GB de RAM Lo cual era pura mentira Exactamente, una cruel mentira, confis Ok, ok, ok Sí, ya sé, es una mentira Pero es una mentira así chiquitita Porque al final, al cabo, bueno, creo que no nos perjudicaba a nadie Así es de que, pues bueno Resulta que la máquina nada más tenía lo que eran 8 GB de RAM Apenas hace poco le compré lo que era la otra RAM que me faltaba Porque realmente la computadora desde un principio El objetivo era que tuviera 16 GB de RAM Por lo tanto, como nada más tenía 8 GB de RAM Pues obviamente el juego me iba así como que un poquito más la guiadón Y ese pedo, ¿no? Bueno, entonces resulta que apenas esta semana que pasó Bueno, obviamente, sí, sí, sí Bueno, la semana antepasada O bueno, sí Bueno, el chiste de que ustedes me entienden, ¿no? Apenas no tiene mucho Compré lo que es la memoria RAM que me hacía falta Para que la máquina estuviera al 100% completa Y ahora sí puedo decir que está al 100% completa Porque ahora sí ya pudimos completar Lo que son los 16 GB de RAM Y esto, bueno, se han de estar preguntando Chavis, ¿por qué nos estás diciendo todo esto Y no te pones a jugar? ¡Puta madre, güey! Pero bueno, ok El punto es de que, bueno Ya una vez poniéndole lo que son los 16 GB de RAM El juego me ha ido mucho mejor Y las casas renderizan así como dice En cuanto luego, luego, en cuanto caigo Inmediatamente, en cuanto caigo Las casas ya están renderizadas Y puedo empezar luego, luego a lootear Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, ¿a qué quiero darles a entender con todo esto? Que prácticamente, bueno El procesador tiene algo que ver, ¿de acuerdo? El procesador tiene algo que ver Pero lo segundo Es de que, este Pues bueno, le hacía falta lo que era la otra RAM Porque el juego como tal te pide 8 GB de RAM Para que pueda jalar bien Entonces, como tenía 8 GB de RAM Lo mínimo era tener 4 GB Entonces, 4 GB de RAM que jalaba del tanto de la RAM Y luego otros 4 para que pudiera jalar en la máquina Y todo este pedo Entonces, así como que se saturaba Entonces, pues bueno Ya teniendo lo que son los 16 GB de RAM Pues bueno, ya me va mucho mejor lo que es el juego Lo cual, se los voy a demostrar en este momento Después de haberme aventado Todo este pinche choro, confis Ahora sí Vámonos directamente a lo que es Una partida de Battlegrounds ¡Virgen santísima! Ahora sí Sin pedo alguno ¡Vámonos, confis! ¡Bum! Pues bueno, confis Ya estamos lo que es en la partida Precisamente ya estamos en lo que es En la nueva partida Y pues bueno, señores Vamos a ver qué tal nos va Me dan ganas de ir a lo que son Esas casitas de allá, güey Porque bueno Creo que hay un carnal aquí Que ya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale, vale, vale Bueno, vamos a esas casas Que están aquí luego, luego ¿Para qué tanto pinche fucking desmadre? ¿Están de acuerdo? Entonces Bueno, vamos a ver Ok A ver, vamos a ver Si puedo llegar a lo que son esas casas Perfecto Entonces, bueno Ahorita les voy a mostrar Cómo inmediatamente En cuanto caigo En cuanto caigo Bueno, las casas ya están Automáticamente renderizadas Entonces Si ven de repente Así como que un poco laggeado Lo que es el juego La verdad es que no sé por qué sea A lo mejor es porque lo estoy grabando Pero Pues bueno Igual ya lo intentaré Estaré buscando de otra forma De cómo intentarlo Vaya, ¿no? Entonces Pues bueno Ahí como pueden ver Confis Las casas ya están renderizadas Luego, luego O sea, realmente No se tarda muchísimo Eh Obviamente Bueno, de repente Así como que Sí, medio Se laggea De repente Pero la verdad A comparación de como estaba antes Que no se quitaba Ni siquiera lo que era Luego, luego No se quitaba inmediatamente Lo que era el El paracaídas Pues entonces Así como que Sí estaba un poquito más cabrón ¿No? Oh, no mames Excelente, güey Mochila Perfecto, güey Perfecto Excelente Entonces, bueno Quiero pensar que se me laggea Un poquitín Nada más por la sencilla razón De que, pues bueno Obviamente lo estoy grabando ¿De acuerdo? Quiero yo pensar que es por esa situación Que se me está así como que Medio laggeando Pero Ok, creo que el carnal Se pasó Ok, bueno Más bien Creo que avanzó Ok, sí Miren, allá va Ok Perfecto Entonces Como les estaba diciendo Confis Yo creo que eso fue lo que me ayudó Realmente Ok Voy, corre, corre, corre Corre, corre, carnal Vale, 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 vale Órale, güey Cierra la pinche puerta Ok Vamos a ocupar Bueno, si es que Nos llega a servir Lo que es la pinche Fucking pistola, güey ¿No? Realmente Vale, 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 vale Ok Esto que Ah, no mames Un casco, güey Una granada, güey Un casco nivel 2 Si mal no me equivoco Vale Tenemos lo que es La de humo Creo que Si hay escaleras Si a huevo, güey No mames Si hay escaleras, güey Ok Ese es un revólver Lo cual, bueno No lo necesito Vale, 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 vale Ok, perfecto Vale Oh, no mames Genial, güey No mames, güey Que pinche fucking Buen pedo Chalequín A huevo, güey Y yo creo que del aire, güey Se nos estuciaron los pantalones No pinches, Confis, güey Yo creo que del aire Se nos estuciaron los pantalones Así que me los cambio ¿Por qué no, güey? Chingada madre, güey Vale, otra granada de humo Perfecto, güey Vamos a cambiar, güey Vamos a ponerle las balas Perfecto Esto sale aquí a lo que es el balcón Así de que, bueno Tampoco no me quiero arriesgar demasiado Vale, no me quiero arriesgar demasiado Creo que estamos dentro de lo que es el círculo Efectivamente Pero no mames, güey Tengo una pinche suerte para caer en la mera orilla Del puto círculo, Confis Que no mames, eh Vale, 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 vale Ok, ok, ok Eh, supuestamente Bueno, tengo que ir Bueno, tengo que ir hacia lo que es el centro Que lo más seguro es de que el pinche desmadre Se arme en esta zona de aquí Entonces Si mal no me equivoco Ay, güey Tenemos que ir para acá De ese lado Efectivamente, ok ¿Y esta puerta hacia dónde da, güey? Ok, da hacia la calle Perfecto Entonces esta debe de ser un cuartuco, ¿no? Ok, perfecto Tenemos ahí esto, güey Ok, perfecto Vale, eso se lo equipamos Esto no se puede Vale, vale, vale No hay pedo Ok Bueno, entonces Ok, 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 ok Entonces tenemos que ir hacia allá Precisamente Tenemos que ir hacia allá arriba Y lo tenemos que hacer de manera rápida Porque, eh Pues bueno, si no lo hacemos de manera rápida Eh, nos va A ocasionar problemas Precisamente Vale, 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 vale Vale, venga Pues creo que no tenemos carro alguno, ¿sí? Vale Igual y podemos avanzar Vale Corre, carnal Corre, 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 güey Ok, 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 ok Vamos a ir a lo que son estas casas También a averiguar A ver qué pedo Voy a ver si no podemos Es que realmente, confes Como todavía no le agarra al 100% el pedo Y como casi nunca lo jugaba Precisamente por la misma situación Entonces Ok Ok Ok, entonces Eh ¿Cómo se llama? Entonces precisamente como no lo jugaba por la misma situación Entonces es como que todavía Hijo de su pinche ¡Madre! Güey, las pinches balas ¿Qué pedo? Ese güey está What the fuck What the fuck What the fuck Ok, yo digo que mejor cerremos la portuki, güey Por cualquier pedo Ok, 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 ok Ok, vamos a ver qué tenía este carnal Ok, perfecto Esto qué son, ok La bala Ok, estas son municiones Eh No, de esa arma Bueno, de hecho Creo que me voy a quedar con esa Vale, 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 vale ¿Eso qué es? Eso, ok, perfecto Creo que sí agarré, ¿no? Ok, perfecto Excelente Güey, ¿qué pedo con ese carnal, güey? No mames ¿Qué pedo con ese carnal, güey? De hecho, voy a cambiar esta, güey Y le voy a poner automático Porque no mames, güey Estaba disparo por disparo, güey Y eso, pues, la neta No está chido, no mames Vale, 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 vale Ok, otra mochila Ok ¡Oh, oh, oh, oh! Es una mira, güey No mames, güey Esa se la vamos a colocar aquí, güey A huevo, no mames Vale, 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 vale Hay que apresurarnos Ok, aquí ya abrimos Perfecto Va, va, que va, va, que va Va, que va Ok Ok, esa es una escopeta también Ok, abrimos aquí, güey No sé si ese carnal Estaba buggeado, güey O se le estaba laggeando Demasiado O qué pedo, güey No mames Ok, 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 ok Vamos a la de acá Que creo que también aquí Este güey ya había Entrado, eh Sí, miren Ok Ok, aquí no hay nada Perfecto Ok, ok Un casco Supongo que este güey Ya había entrado aquí A lutear y ese pedo Vale, supongo que ya había Entrado aquí ese güey A lutear y ese pedo Porque, pues, realmente No hay nada, güey No mames Ok Ok, pues no hay nada Entonces yo digo que Hay que Pues hay que avanzar, güey No, no mames Hay que avanzarle Sí, güey No había No hay nada Absolutamente Ok Perfecto Me dan ganas de ir a las casas Que están allá De hecho, eh Oh, no mames Pero es que no quiero, güey No quiero de esta arma, güey La neta, me conformo con la escopeta Pero Es que también por otra Por otro lado, güey La escopeta me sirve Para poder entrar A lo que son las casas, güey Ok, vale, 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 vale Vamos a las casas Que habíamos visto aquí, güey A ver si no nos tuercen Vale, 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 vale De repente todavía siento que se me laguea Pero siento que es porque lo estoy grabando Porque tengo jugando La verdad es que ya he estado jugando Un buen rato Y la verdad es que no Ese güey está en la puta torre, eh Ese güey está en la pinche torre, confis, eh Hijo de su pinche cola, güey No, no está en la torre No está en la torre No está en la torre ¿Dónde está? Ok, ok, ok No está en la torre Ok Ok, 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 ok Vale, vale, vale Ok, ustedes tranquilos Y yo pinches nerviosos, eh Güey, no mames, eh Vale, no quiero ocupar todas, güey Porque precisamente Ok Oh, no mames Qué buen pedo, güey No mames, güey Vale, he estado hacia la calle Ok Ok Güey, ¿dónde habrá estado ese cabrón, güey? Yo digo que está en la pinche torre, güey Pero me seguía disparando aún así Entonces realmente no sé dónde esté, güey Ok Vale, madre, güey Y seguimos en la pinche puta orilla, güey No mames Es que no sé dónde está el hijo de su pinche cola, confís Ok, 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 ok Y de hecho ni siquiera sé si hay a puerta trasera, güey Para salir por este lado No, güey, no mames Ay, hijo de su pinche madre Si me ve, confisé Yo digo que ha de estar en Verde, güey Yo digo Que ha de estar en la pinche torre, güey No mames Es que no sé qué tipo de balas utiliza esta mamada, güey 7.62 5.56, güey La neta no lo sé Vale, vale, vale Güey, no mames ¿Por qué no habrá una pinche puerta que me saque desde aquí, güey? Vale, 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 vale Y justamente, o sea Güey, es que no veo ni siquiera los putos disparos, confís What the fuck Y güey, y me está alcanzando la pinche mamada esa, güey Me está alcanzando esa mamada, güey Y donde no pueda avanzar Eh, ¿cómo le podría hacer, güey? Es que de hecho si tenemos que avanzar No mames Tenemos que avanzar hacia esta zona, confís Si la neta ese puto no me va a dejar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ok Vale, 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 vale Vale, cuidado What the fuck What the fuck, confís No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Vale, vale, vale Ok, vamos a echar lo que es una nueva partida De acuerdo Vamos a echar lo que es otra nueva partida Y espero que esta vez nos vaya un poquito mejor De acuerdo Así de que Hacemos lo que es un corte Y nos vemos en una nueva partida Confísámonos Jejeje Muchas mamadas, güey Gracias por ver el video Gracias.